Profesionales del municipio y forestal Arauco se reunieron con los pequeños agricultores de Rumena, Punta Lavapié y Yico, víctimas del gran incendio que afectó al borde costero de la comuna de Arauco en diciembre de 2013. En la ocasión, la municipalidad se comprometió a trabajar junto a la forestal en la construcción de un sistema de agua potable más definitivo que aquel que se especificó en primera instancia. De este modo, ya no se instalará solo planzas, sino que tubos de PVC bajo tierra, lo que dará mayor vida útil al sistema. Por otro lado, el municipio apoyará a los damnificados usuarios del programa de desarrollo y acción local de INDAP PRODESAL con la instalación de cercos, mientras que la forestal lo hará con sus vecinos colindantes y con aquellos que no pertenecen al programa. Además, la municipalidad se comprometió a adquirir insumos para realizar con el apoyo de los profesionales del SAC, operativos sanitarios consistentes en golpes vitamínicos, vacunación y desparasitación de los animales afectados. Así lo explicó el encargado de desarrollo rural, Jaime Pastrana. Principalmente vamos a hacer un operativo conjunto con la empresa Arauco, donde vamos a entregar al hambre a los usuarios que nosotros tenemos cadastrados, que cadastramos en su oportunidad y que los tenemos identificados y el apoyo va a ser proporcional de acuerdo a la cantidad de cerco o superficie afectada. En relación al tema de mejoramiento del ganado, en esta oportunidad lo que nosotros, el anuncio que estamos haciendo es que vamos a hacer un operativo sanitario. Tenemos un catastro aproximado de los 600 animales, donde vamos a intervenir con lo que es el desparasitación, aplicación de vitamina y vacunas contra enfermedades, algunas enfermedades más comunes de la zona. Por su parte, Forestal Arauco no solo ayudará a la instalación de cercos y agua potable, sino que también ofrece las posibilidades de compras de madera a los damnificados y una vez finalizado este proceso, se pondrá a disposición de los vecinos el programa de reforestación Somos Socios, según explicó el encargado de relaciones comunitarias de empresas Arauco Ignacio Neira. Bueno, uno de los principales requerimientos de la comunidad acá fue el restablecimiento del agua potable rural, que existían acá, lo que ya hemos generado aportes que puedan solucionar ese problema y actualmente estamos pasando una segunda etapa para poder ver una solución que complementa el primer aporte que nosotros ya generamos. En segundo término, nosotros comprometimos reposición de los cercos que son colindantes con la empresa y además generamos un aporte en alambres para los vecinos que colindan entre ellos mismos. Paralelamente, hay una necesidad que nosotros quisimos hacernos parte acercando las herramientas que la empresa posea actualmente, que son las opciones de compra de madera para aquellos propietarios que se dieron afectados, ya definiendo valores, definiendo algunos requerimientos para hacer factible esa compra. Finalmente, comprometimos dejar a disposición de la comunidad el programa Somos Socios, que contempla un programa de reforestación para aquellos propietarios que se les vio afectado su propiedad post incendio. Paralelamente, INDAP focalizó recursos a través del concurso de praderas suplementarias, beneficiando a 13 y media hectáreas afectadas por la catástrofe con avena forrajera. Sin embargo, los damnificados señalan que este apoyo no les permitirá dar alimento a sus animales durante el invierno, razón por la que llaman a la gobernación a auxiliarles en esta materia. Así lo relató Patricia Cárdenas de Llico. La preocupación más grande que tenemos nosotros es por la falta de pasto, ya que con el incendio se quemaron y tampoco tenemos a quien pedirle a nuestros vecinos que nos tengan los animales o nos vendan talaje porque están todos afectados igual. Entonces, la necesidad más grande es el tema de la alimentación para los animales porque se viene duro este invierno y no tenemos cómo mantenerlo. Y estamos apelando a que, pidiendo que venga el gobernador y que con la autoridad, el INDAP, el alcalde de representantes de CONADI, porque aquí tenemos que estar todos en este tema y para ver qué solución podemos tener, o sea, y es como algo urgente, o sea, no me puedo poner a esperar que pase todo el invierno, el alimento lo necesitamos ahora. Finalmente, indicar que CONAF ha emitido cerca del 80% de los planes de manejo de los predios afectados.